Damas y caballeros, promociones Sanfer, TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial, presentan el siguiente encuentro pactado a cuatro rounds de combate en la división de peso super ligero. Presentando, de la esquina azul, sube al ring, vistiendo calzoncillo azul con vivos en blanco, con un peso de 62 kilos 700 gramos, de Mexicali, Baja California. Juan Conejo Velázquez. Su contrincante peleando de la esquina roja, sube al ring, vistiendo calzoncillo negro con vivos en dorado y en verde, con un peso de 65 kilogramos, de Tijuana, Baja California. Jaime Manos de Piedra Munguía. Y el tercero en la superficie, el internacional Manuel Rincón. Señores, demuestren su categoría y su profesionalismo, siendo una buena pelea, una pelea limpia, ¿de acuerdo? Toquen los guantes y caen el mejor. Ahí estaba mi querido Humberto Carrera. Por un lado, el que no me gusta decirle su apodo Manos de Piedra, porque me parece que hay que llenar esos zapatos. Y del otro lado, el conejo, el conejo de Mexicali. Así es de que Jaime Munguía, platícame Carrera. 17 años por Munguía, Juan Velásquez, 26 años, una gran diferencia. El peso, por supuesto, mayor al de Munguía. Cuando ya inició el combate, decíamos Munguía, mayor peso, mayor alcance. No, están iguales en alcance y en estatura, fíjate. 5'7 los 2 y 70 pulgadas los dos boxeadores. Aunque, por supuesto, invicto, este jovencito de 17 años, Jaime Munguía. Orión de Tijuana. Todavía más joven, fíjate, más joven que Carlos Chema. Sí, pero mira, son nueve años de diferencia, ¿no? Sí, claro. Ahora, tú decías el apodo del Manos de Piedra. ¿Y el conejo qué? ¿El conejo, el conejo Pérez no lo quieres este...? ¿O Brizuela? Pero bueno, señores, señores. Primer capítulo de 4 en las 140 libras pesos o perliquero a través de las pantallas de Onimas. Los billares están en todos lados, ¿eh? Sí, el billar está de moda. Venía buscando Jaimito Munguía de mano derecha. Un elegante señor en verde. Me gusta. Y el perro salado se hace presente nuevamente en el cuadrilátero. Sí, no, y ya lo conectó con la mano derecha ya este jovencito, ¿sí? Que también viste la publicidad ahí del lugar de moda en Tijuana, aparentemente. Prometo visitar el perro salado cuando vaya para allá a ver a los perros de Tijuana. Vamos a meter esos diamantes ahí en ese... Exactamente. Ahí atento don Manuel Rincón, el internacional referee. El encargado de poner el orden en el cuadrilátero. Tercero puesto sobre la superficie. Se recargan las cuerdas. El conejo Juan Velázquez, el oriundo de México y Baja California. Con una muy deficiente manera de caminar y una guardia realmente no tan segura. Bien paradito y bien cuadrado. Jaime Munguía, hermanos de piedra, así le apodaron. Short verde, muy elegante. Un short que presente esta noche con un color no muy usual, digamos, para el boxeo. Sin embargo, me quedo con ese short, me gusta, me piache. Verde, verde olivo, verde militar. Como militarón, ¿verdad? Sí. El joven Munguía. Retrocede un tanto preocupado Juan Velázquez. Y es que la pegada, como bien mencionaba Humberto, se ha hecho sentir desde temprano, ¿eh? O en mi pueblo color aguacate. Pero ya muy maduro el aguacate, ¿eh? Sí. Este aguacate ya pasó de tueste. Ahí viene, buscando de derecha, Juanito Velázquez, el conejo. 8-1-0. No, no tiene pegada, ¿eh? Tres knockouts. ¿Viste cómo entró? Ya todo tirado ese gancho de izquierda. No, no, no. Habrá que ver la pegada de Jaime Munguía, el short verde. Sí, pues tiene buen récord. Vamos a ver. Tiene cinco victorias, las cinco por la vía del knockout, ¿eh? Así es. Es noqueador el muchacho, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo escuchábamos ahí a Jaime Munguía y a él en la esquina de este Jaime Munguía? O el Jaime Munguía, por supuesto, su padre, que le tiré a llave, 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 llave. Claro, es la llave y contra un boxeo de derecha. Vaya derechazo por parte del manos de piedras de juanense Jaime Munguía. Lastimando, castigando, presionando y asfixiando a Juan Velázquez, el Oriundo de Baja California. Le pega al rostro con un volado de derecha, después conecta de manera inmaculada y púlquera con gancho al hígado. Vaya, vaya, gancho al hígado, insisto, el golpe más mexicano, Humberto, sin duda, el gancho al hígado. Sí, pero escuchábamos cómo le hacían llave, llave, llave. Vamos a un paso, regresamos a través de un y más. Ahí vemos ese derechazo que cimbró completamente a Juan Velázquez. Y la realidad es que una gran diferencia, ahí buscaba el gancho y nuevamente un volado de derecha. El gancho lo conecta y lo hace retroceder a este hombre que vemos en pantalla. Y en esquina de Jaime Munguía, su padre, también llamado Jaime Munguía, le decía, hay que llavear, tienes que llavear. Y la llave, ¿no? Con un rival que va hacia atrás, que ofrece poca resistencia. Con el llaveo es más que suficiente y después conectando una buena derecha, ¿no? Coincido contigo, se viene el segundo capítulo de esta pelea pactada. Cuatro en el peso super ligero, 140 libras. Nuevamente, reporta sintonía y dice que le ha gustado la función a ese héroe salvadoreño, el gran famoso Hernández. Abrazo, mi querido Carlos. También está Andreina presente, dice que Lucas Matisse, por supuesto, el argentino, también es de 140 libras. Y nos preguntan que por qué no pasan primero al estelar. Bueno, cuestión de los organizadores. Así es de que, mi querido Manuel Enríquez, eso no nos corresponde a nosotros. Pero bueno, te apreciamos mucho que estés con nosotros. Y a toda la gente que nos sigue a través de las pantallas, Don Imás, en este maravilloso programa dirigido en la producción general por Edwin Colón, llamado Solo Boxeo de Cali. Sí, efectivamente, gran función la que tuvimos, o estamos teniendo, ya estamos llegando prácticamente al final de esta cartelera originada allá en Tijuana, Baja California, particularmente en el casino de Hipódromo Agua Caliente, en donde vimos un gran regreso de Antonio Tony de Marco frente a Jesús Pantera Gurrola. Y ahora estamos teniendo ya una pelea, una pelea de un joven que está iniciando invicto, por supuesto, con cinco... Golpe bajo me parece, ¿eh? Con cuatro peleas y cuatro knockouts. Este es prospecto, sin duda. Sí. Este muchachito Munguía, no pierda de vista, por favor. La mano derecha, cuando ataca, intimida y presiona el joven Munguía, a este que es Juan Velásquez. En problemas el conejo de Mexicali, retrocediendo, insisto, muy mal parado. Está muy franco, muy de frente, pues para que lo lastimen y lo castiguen. Está pasando momentos complicados, saciagos. Realmente se le complica la vida al del suero azul con vivos en blanco, nacido en Mexicali, Baja California. Juan Velásquez, el nombre y el apodo del conejo. Bien cuadradito, por cierto, del otro lado con mucho mejor técnica y mucho mejor futuro con tan solo 17 años. Jaime Munguía, mejor conocido como el Manos de Piedra. Tijuárense. Ahí la detiene la pelea, este que es Manuel Rincón. Me parece que no puede ser más. Y es que mire usted, ahí la sangre, me parece que excede. No sé si la para de manera prematura, ¿no? Sí, para mí la para de manera prematura. Incluso Juan Velásquez se ríe, acepta la decisión, pero la realidad es que sí estaba siendo superior este jovencito Jaime Munguía, pero no era con ese golpe que no le conecta incluso. Mira, aquí está. El López en el mentón. Y también le conecta con la mano izquierda, pero tampoco era un golpe. Mira, ahí va hacia atrás. Sí, lo va conectando. Pero insisto, no era para todavía la pelea. Viendo la repetición, debo diferir de ti. Pero es que no está morendo en cámara lenta. Pero ¿sabes qué pasa? Recordemos que las nuevas reglas del boxeo, en donde están buscando proteger a los boxeadores, sobre todo en cuatro rounds, cuando los ven en problemas graves, 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 y recuerda la diferencia de edades, lo que se notaba en el combate, viendo la repetición, sobre todo porque es cuatro episodios, estoy de acuerdo. Sí, pero vemos la repetición que va lenta, pero en el curso natural, a velocidad normal, veíamos que Juan Velásquez está tranquilo. Manuel Rincón detiene las acciones a los dos minutos del segundo asalto, declarando al ganador por la vía del knockout técnico, Jaime Manos de Piedra Munguía. Ahí está el anuncio por parte de Pablo Flores, levantando las manos, Manuel Rincón a este muchacho, Jaime Munguía, 17 años, ahora con un récord de 5-0-5 knockout. ¡Gracias!